Un hombre trastornado sostiene un cuchillo en el aire amenazando a los policías y manteniéndolos al rey. Dice que ha trazado una línea de la muerte en los escalones del puente. Y si alguien intenta cruzarla lo matará. Los oficiales deben actuar rápido antes de que llena a algún inocente o se lastime a sí mismo. Armados con escudos y macanas, los policías se acercan y tratan de ponerle un final de peligro. Pero el enlojetivo hombre no se rinde sin una pelea. Utiliza su cuchillo contra los oficiales hiriendo a varios hombres. Entran más policías y finalmente enlojan su refera al maniático sobre el quiso. He detenido y puesto en custodia. Los oficiales se recuperan de sus heridas y el atacante es llevado a un hospital psiquiátrico. ¡No! ¡No! ¡No!